Estimada comunidad FATLA, un gusto volver a saludarlo. Soy Yadira Salas, venezolana, hija, hermana y esposa. Soy licenciada en Comunicación Social, Mención Desarrollo Social y Diseñadora Gráfica de la Católica de Maracaibo. Actualmente estoy cursando un máster en Big Data y Business Engineering. Soy experta en formación y learning de la Universidad de Nebria y cuento con cuatro expertos de la Fundación de Actualización Tecnológica de Latinoamérica FATLA y ellos son educación virtual, medios digitales, e-commerce y tecnología educativa. Además, tengo diplomados en investigación educativa con TIC, Comunicación para la Salud Colectiva y el Buen Vivir, Salud Ocupacional, Salud Internacional, Género de Ciudadanía y técnico en configuración e instalación de aulas virtuales. Mi experiencia va de más de 14 años en el área de la gestión y socialización del conocimiento, en jornadas de investigación, siendo responsable de direcciones de gestión de información del Instituto de Altos Estudios de Salud Pública de Venezuela, así como directora adjunta en la Dirección de Investigación y Educación del Ministerio de Salud, además editora y fundadora de la revista Ambitrada, revista Salud Colectiva y Buen Vivir de la Universidad de la Ciencia de la Salud. Mi experiencia docente como tutora del Instituto de Altos Estudios de Salud Pública de la Universidad de la Ciencia de la Salud, del Campus Virtual en Salud Pública de la OPS-OMS, Nodo Venezuela y Nodo Regional, así como colaboradora activa del Comité Técnico de la Biblioteca Virtual en Salud Nodo Venezuela, tutora invitada de la Universidad de la NUF en Argentina y actualmente responsable y tutora del Campus Virtual del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito UNAM. Mis acciones en el campo de la educación virtual están orientadas a fortalecer los recursos humanos para la salud, a través de recursos educativos que formen parte de los países andinos. Mi reto es llevar la educación permanente en salud, este paradigma educativo abierto a cualquier etapa del aprendizaje y a la vida de una persona para mejorar los servicios de salud, a un proceso apoyado por la educación a distancia. Permítanme ser parte de esta pasantía en educación virtual y aprender en esta nueva aventura a través de mi visión holística de la salud, de la comunicación y de la educación. Soy pregonera del aprendizaje activo, colectivo, significativo y autónomo, de la ciencia abierta, de los datos abiertos y competencias renovables y en el paso de las TIC, las TAT y las TEP. Nos vemos en la red.